Sí, estaría colgado de la luz y está teniendo problemas con su vecino, al cual él le vendió la propiedad en usufructo, y lo que hizo fue quedarse con una propiedad, con la propiedad principal de esa chacra, que es la chacra del paraíso, y él, parece que el vecino, primero le hizo, digamos, en abril tuvieron un inconveniente con el camino. Él, para entrar a esa casa, tenía que hacer un caminito, y como que le cambió el camino y está todo embarrado, de hecho se cayó en abril, esto pasó en abril. O sea, ya el acceso está complicado. Sí, el acceso ya estaba complicado, de hecho sigue complicado, y me parece que esta es una maniobra del vecino, porque después sumado a esto, el problema de ahora es que directamente le hizo el cambio de titularidad del servicio, de la luz, y directamente le dijo que él estaba colgado, entonces fueron y le cortaron la luz a Perciabale, que él mismo contó que fue en el año 83 que él puso el servicio de luz en esa propiedad. Entonces realmente me parece que hay una disputa entre el vecino que le está haciendo la vida imposible para sacarlo de su propiedad, que en realidad él vendió, pero tiene su fruto para poder seguir usando. Qué dolor de cabeza cuando hay complicaciones vecinales. Gustavo Descalzi está trabajando en vivo desde allá. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué más puedes aportar? Lamentable, no, todo lo que ustedes dijeron está perfecto y es lamentable, lo que hay que decir que esta es una nueva embestida del vecino. Lo voy a nombrar, el señor Gastelú, que es quien vive al lado de Carlos y a quien le vendió la propiedad. Gastelú puso esa propiedad a nombre de su hija y de un yerno. ¿Y qué pasó? Hace unos meses, cuando Carlos empezó a ver que los últimos años habían tenido un valor enorme, me las cuenta y dice, ¿cómo podemos gastar tanta luz? Llamaron a un técnico de UTE, que es la empresa monopólica del Uruguay, vino y dijo, pará un poquito, de acá hasta la ruta, todo lo que están colgados en todas estas casas, aquel de Laras, el otro del taller, la otra casita, todos están colgados de este contador. ¿Y quién pagaba ese contador? Carlos Perciavale. Detrás de la denuncia, en la cual fue intimado el vecino a regularizar la situación, ¿qué hizo el vecino? Cambió el contador a su nombre porque el contador estaba un metro pegado a la casa de Carlos, es decir, en su propiedad. ¿Y qué hizo ahora este sinvergüenza del vecino? Utilizar la denuncia anterior, ¿para qué? Para cortarle la luz a Carlos Perciavale. O sea, en este momento está sin luz. ¿Se entiende lo que hizo sinvergüenza? En este momento lo que tiene es un generador que le prestó un amigo y lo está usando a la noche. Es un generador y solamente tiene eso. Realmente es una vergüenza lo que estás diciendo vos. Es el vecino en contra de Carlos Perciavale que está pasando una situación muy difícil. Es una persona de 83 años que está sola. Se separó de su última pareja, de Jimmy. Y realmente también sé que está muy triste porque falleció una expareja de él hace muy poquito tiempo. Realmente la situación es bastante, bastante extrema. Sí, falleció Bermúdez. Sí. Mire, todo mal. Le viene en los últimos meses a Carlos todo mal. La casa de él es así como si usted ve ahí hacia el fondo. Ese negro así es. Tenumbra. La casa de Carlos Perciavale es la más absoluta oscuridad porque toda la iluminación que rodeaba todo el predio, toda la casa, él la tomaba desde ese contador. Le quiero contar que hablé con el doctor Guillermo Allers, que es el defensor de Carlos Perciavale y él fue el que me dijo, esta es una nueva avanzada por parte del vecino para intentar asfixiar a Carlos Perciavale, seguir hostigándolo. Y le voy a decir más, la justicia penal de mi país podría colocar cualquier tipo de medida para precaver, para decir, bueno, pare, vamos a parar esto acá. Claro. No sigamos avanzando hasta que esto no se dilucide. Pero sin embargo, Carlos hoy está abandonado y abandonado por la justicia. A ver, para entender... A ver un segundo, Jiménez. Lo que espera para mí el vecino claramente es que Perciavale se vaya de la propiedad. Me parece que esta situación es desgastarlo para que realmente se termine yendo de esa casa. Lo está asfixiando. Claro. Eso mismo. Y lo ha hecho a lo largo de bastantes años. Le quiero contar que primero lo que hizo fue colocarle, primero cambiarle el camino, es decir, la servidumbre de paso. Hubo una discusión en sede judicial donde el abogado, el doctor Arias, abogado del vecino, me dijo no, eso no es una servidumbre de paso, es un camino que está dentro del terreno de mi cliente y lo puede cambiar cuando quiere. Bueno, hay que ir a la justicia. Recordemos que Carlos es un señor de 83 años que no maneja, que vive en un lugar que está en el medio del campo. Imagínense cada vez que hay que ir a la justicia, hacer declaraciones, denuncias. Bueno, lo va desgastando. La segunda, le colocó todo un perímetro de alambrado para que no se pueda ingresar por donde se ingresaba siempre. Con lo cual, cuando él se cayó y tuvo el problema, la ambulancia no pudo ingresar. Hay que ingresar por los fondos, hubo que llevarlo en el auto. Carlos está pasando una situación complicada de salud y encima le puso unos troncos en la servidumbre, en el camino para que no se pudiera avanzar. Realmente, Carlos está pasando una situación de enorme angustia, hostigado por su vecino. Gustavo, ¿cuál es el objetivo? Digo, vos que venís siguiendo el tema. ¿Cuál es el objetivo de máxima de este vecino? ¿Él que quiere comprarle la porción a Perciabale? ¿Él ya la compró? Él ya lo compró. Lo que tiene este vecino... Ya la compró. Como tiene ese usufructo hasta que Perciabale no se muera, él puede vivir en esa propiedad todo el tiempo que quiera. Si quiere irse, también se puede ir, pero esa propiedad ya es de vecino. ¿No, Gustavo? Así es, así es, así es. La venta se hizo. Hay una discusión con respecto a la cantidad que ha pagado. Esto se sostiene por parte de la investigación que nosotros mismos hicimos, que todavía falta un tramo grande para completar el saldo. Sin embargo, la discusión está en que el vecino se cansó de Perciabale y quiere que se vaya. Quiere que se vaya por las buenas o por las malas. Una de las maneras de echarlo de su propia casa es esta, el hostigamiento, y le voy a decir más. Yo en la semana que viene ya hice hace mucho tiempo una denuncia en la Oficina de Derechos Humanos en mi país, que fueron los que concurrieron y pararon todo hace dos años. Bueno, de seguir este hostigamiento y esta avanzada del vecino, seguramente en la semana me presente de vuelta a realizar una nueva denuncia en la Oficina de Derechos Humanos, porque acá estamos hablando de los derechos consagrados en nuestra constitución de un adulto mayor. Y también de que la justicia en mi país está perezosa, a la justicia penal, en resolver esta situación y por lo menos poner un parate hasta que se resuelva la situación de fondo. Muy llamativo y peligroso, le diría. Absolutamente. Gracias, Gustavo. Que pasen bien, ¿eh? Furia contra una concesionaria. Esto ocurrió en General Belgrano. Las imágenes son impactantes. Realmente observen esta situación que se va registrando. lentamente, de a poco. Y claro, una situación realmente límite. Es una concesionaria en General Belgrano. Venta de vehículos. Claro, venta de vehículos. Y ahí va. Ahí cruza y observen. Se sube sobre el capot y comienza a pegarle de esa manera a romper todos los parabrisas. A los limpios parabrisas. Son autos en ventas. Están así exhibidos. Y fíjense cómo se bajó de esa camioneta utilitaria blanca este individuo. ¿Los focos ahora? No, no. Primero rompió los parabrisas. Después los focos y ahora cruza. Pero claro, un episodio muy violento que se da en plena vía pública. Todo quedó registrado por esta Cámara de Seguridad. 11 y 25 de la mañana. En pocos segundos destruyó el parabrisas. Ahí se va. También las ópticas delantera. Así quedaron los vehículos. Observen el golpe que recibió en el parabrisas. Violento, por cierto. Esto en plena luz del día. 11 y 25 de la mañana. Ahí fíjense el capot también. La chapa. También completamente destruida. Un elemento... ¿Se supo el motivo de esta alteración? Debe haber algún conflicto de incumplimiento o algo, ¿no? Es probable que tenga algún tipo de vinculación con una operación que no fue bien efectuada. Venimos cubriendo lamentablemente en los últimos años episodios de esta característica. También aquí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Se entrega los vehículos. Y así quedó este auto. Por ejemplo, fíjense. También la ventana lateral del lado del conductor destruida. Sabiendo el señor que va a ir a romper todo, que hay cámaras. O sea, y sabiendo que si hay algún tema pendiente, es conocido. Hay para su vehículo. Se va a bajar con ese elemento que no sabemos qué es. Pero no parece haberle interesado nada, ¿no? El hecho de que había cámaras, de que iba a quedar registrado, de que lo iban a observar. Cruzó la avenida, se entrepó, se subió sobre el... Es increíble. Y los destrozó.